Ya no nos llegamos al corral. Al corral donde te pones. Al corral. Ya llegamos a la cascada. A ver, a ver, ¿qué me trajeron de comer? Ay, no. Otra vez. Ceviche de pinche agua. Ya no quiero eso. No vamos a hacer eso. Le voy a salir a escándalo. Porque esa vez nos tocó cargar todo eso. Entonces nos ayudaste. Y con todo eso cargaste. Queremos que nos ayude. A ver, déjame ver otra vez. ¿Con qué no le ayude? Sí, ayer, antes de ir a que fuimos al bote. Tampoco nos dijo que nos iba a llevar un yate, ¿verdad? Sí, nos fuimos en mi yate. ¿Cómo te gustó mi yate? Un yate caipo. ¿Qué tal? ¿Les gustó ese paseíto? Estar contentos conmigo. Yo siempre las tengo gozando. ¿Y qué querías entonces? Pero el yate lo llevé en un yate. Yo siempre lo ponía. Ay, tremendo yate que tengo ahí. Con ese yate las alimento. ¿Dónde cree que sale tanta pincha agua que se come? Ya, pero la cosa es porque no llevo tanta gasolina. Sí, todavía sin gasolina ya. Es que quería que remen. Eso le sirve. Para eso tiene ese cuerpito. Porque está trabajadito. Ay, prima. Por eso la saco a caminar en la finca. ¿Les gusta la finca? Sí. Vamos a llegar a la cascada. Eso le va a gustar más. Sí, las han sacado. Ya no podemos hacer vida. ¿Qué pasa? Se fue la caída de ahí. Ah, sí, se cayó ahí. Angélica se le ve. No trajo nada debajo, ¿verdad? ¡Premor! ¡Déjeme! No trajo nada o está bien profundo eso. ¿Qué se nota? ¿Está profundo? Profundo, oscuro. ¿Qué le pasa? Se dice que son unas galletas rosadas. ¿Tiene las galletas rosadas? Claro. ¿Y usted? La festival rosada. ¿Y a Nery? ¿La mía o no? Prieta. ¿Tiene ahí tu cordón? Amárrate. Es sabroso. Sabroso, sí. Amarrese el cordón que se va a caer. Ahí me voy por acá para que no me vea el primo. Ahí en el reflejo del agua le voy a ver. Oiga, esas piernotas que tiene usted. Tremenda pierna. Tremendo todo ahí. Todo. Robusta, mira, Alejandra, con cuidado se me cae. ¿De verdad? Yo también. Cuidado con la cámara. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Me metió la pata al agua, metió la pata al agua. ¿Qué hace? Se va a caer, se va a caer. Ahora sí voy a ver el reflejo. Ahora sí voy a ver el reflejo. Ahora se me hizo. ¡No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ahora sí voy a ver el reflejo. O sea, la cámara es una p? Gracias.